La verdad es que estoy muy metida en el gimnasio, hago pilates en la mañana, hago gimnasio en la noche, llevo una dieta muy balanceada, desde hace un año que me metí a mí de aquí en Baila, empecé a dedicarme a mí, a mi cuerpo, a hacerlo por mí, ¿sabes? Y me ha tomado mucho tiempo, el otro día lo decía en mi historia, no es de un día para otro, no es de que hay, de repente ya es mucha dedicación, es mucha disciplina, es estar todos los días viendo por ti y por tu cuerpo, entonces... Sofía, ¿cuántos kilos llevas? ¿Cuántos kilos? Es que se nota mucho. Ay, no sé, es que no, 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 no estoy enferma, no nada. Oye, hablamos con Pablo, estás en el enamorado, que se van a... Ay, ya me entrevistaron a mi novio, pobre. Le preguntamos que se van a unir a la boda de Francisco, de tu cuñado, pues ya que... Obvio, pues ahí en... Y pensamos que también iba a ver anillo contigo. Me ayuda con los libretos también. Me ayuda con todo y la verdad es que estoy muy contenta. Y con los besos también. Con los besos también. Chicos, de verdad me tengo que ir, me da muchísima... Oye, ¿y al altar tú? ¿Cuándo te veremos ya en el altar? No sé, muchachos.